FM. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. A partir de este momento Gerardo Méndez Castillo en Son. Por Nuevo Espartana 105.5 FM. Puro Sabor. Venimos en gringo lao, melómano conocedor, aquí se bate el melao para que sigan bailando. Mantenemos su legado, de mayores heredamos, este es un lote de bravos, el sonar puro afingado. De la tierra donde nace el viento en la clave, cabalgando, marcando el ritmo, a la cabeza, calopando a la negra menta. Marchando en el tres, los dos, como los buenos caballos, por baranda se ha volado. negra menta, anótenlo, anótenlo, anótenlo. Venimos como caballos. Venimos como caballos, puteando en el tres más dos, por baranda se ha colado. negra menta, anótenlo, anótenlo. No pretendemos ser arrogantes, mi canción es un mensaje, no hay éxito sin fe. Sal a la pinta, mi libre, el planeta está girando. Venimos como caballos, puteando en el tres más dos, por baranda se ha colado. negra menta, anótenlo, anótenlo. Caballos de buena casta, criados en barlo, en tonico, montero, la pachanga. Los piñangos, leo pacheco. Venimos como caballos, puteando en el tres más dos, por baranda se ha colado. negra menta, anótenlo. Caballos de buena danza, que no suda ni se cansa. Caballos de la santos dao, antes muerto que cansao. Tarura está aquí, negro que más cachemó. Negro que fuma tabaco. ¡Pomayé! Báilalo, que no sabe. Camina caballo, montate en mi caballo. Regra menta, securo, sigan bailando. Acelerando, sí, siempre acelerando, siempre en el baile, siempre gozando. De la venta, securo, sigan bailando. Un grupo de bandiditos, con la escuela que del barrio. De la venta, securo, sigan bailando. Malabí, 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 malabí. Música Arre, arre. Música Se prendió la mecha ¡Ari! 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 Caballo, jo, ay, so, pero caballo Baila, que baila Quítense o serán atropellados Baila Bate que bate el melao de mayores verdamos Baila, que baila Con mérito y distinción de un coro elocuente y sabio Baila, baila Marcando parcial suicida, devorándose la pista Baila, que baila Negra menta tocando Baila Muy buenas tardes, Margarita Buenas tardes, Oriente Venezolano Bienvenidos Te saluda Gerardo Méndez Castillo Y ya estamos en son A través de Neo Espartana 105.5 FM Única y original Y también a través de www.perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com Donde tienes comunicación De manera interactiva En doble vía Y no solo nos puedes escuchar Sino también Vernos Radio TV.com Perlavision Allí tienes Allí tienes 6.8 minutos Recibe el saludo de parte de Gildre Carrillo en el control técnico Luis Felipe Roquet En la edición Y el montaje En la dirección de la emisora El licenciado Ramón Roquet Colaboradores especialísimos Del espacio Los señores Miguel Miguel Hacho Oviedo Y Víctor Prada Valles Ante el micrófono Gerardo Méndez Castillo Como siempre Con todo el placer Y con todo el gusto Del mundo Recuerda nuestros puntos de contacto Para tu mensaje de texto El 0426 988 5023 0426 988 5023 También puedes llamarnos A través Del 0295 267 4800 Ya se están haciendo sentir Los mensajes Vamos a ver Por acá Por acá Nos están Poniendo Escribiendo Full sintonía Hermanito Porfa Para felicitar A Miriam Christy Que está Cumpliendo 22 años De parte de sus padres Y abuelas Gladys Rase Y la niña Salazar Y nos están pidiendo El tema Que ya colocamos La semana pasada Por favor El tema El Moribibí De Rafi Levi Para Ati Para Ati Bueno Ati La cumpleañera De hoy El Moribibí Vamos a buscarlo Por allí Saludos Gracias por estar En sintonía Recuerda el 0426 988 5023 Gerardo Méndez Castillo En son Es una presentación Publicitaria De Frigorífico Los Tavares El papá De los frigoríficos En la isla De Margarita Con los mejores cortes Con todo Para tu parrilla La zona De autoservicio El departamento De productos De limpieza Para el hogar Una atención Inigualable Y también Por supuesto El cafecito Cordial Por cuenta De la casa www.frigoríficolostavares.com O visítanos En la avenida Joaquín Maneiro Entrando a Pampatar Los Tavares En carnes Satisfacción Total También gracias Al consultorio Odontológico Geodent Geodent Tu consultorio Odontológico Cuidando tu salud Bucal Y también tu salud Corporal En la calle Libertador En Santa Ana Del Norte Municipio Gómez Subiendo la escalera Ahí está Geodent La Negramenta Puro sabor De la negrura Barlobenteña Venezolana La Negramenta Anótenlo Para comenzar El tema Anótenlo Por allí Y avanzamos Con Palo Mayor De los Jardines del Valle El baile Del suavecito Como tributo A nuestra Salsa Mayor Sabroso Gerardo Méndez Castillo Enzón Está al aire Por Neo Espartana Hasta las 7 de la noche Repartiendo Sabrosura Puro Melao Para besar Baila suavito Aprende el sol Y se ha nacido Para besar Baila suavito Aprende el sol Y se ha nacido Una discusión había Entre gente bailadora Sobre cuál era mejor Sobre cuál era mejor De los ritmos Que hay ahora Para besar Baila suavito Aprende el sol Y se ha nacido Para besar Baila suavito Aprende el sol Y se ha nacido Y uno gritó Cha, cha, cha Otros gritaban El mambo La orquesta Para lo mayor Aquí se lo está tocando Para besar Baila suavito Aprende el sol Y se ha nacido Para besar Baila suavito Aprende el sol Y se ha nacido Y así quedó convencido El bailador exigente El sabero Y se ha nacido Porque lo pide la gente Para besar Baila suavito Aprende el sol Y se ha nacido Para besar Baila suavito Aprende el sol Y se ha nacido Baila suavito Rumba, bamba, cha, cha, cha Y mi ritmo suavecito Busca la clave Que no bailes suavito Para bailarlo así Voy a ir apretadito Para besar Baila suavito Suave, suave, suave Espacito Busca la clave Que no bailes suavito Y el que no, no Y el que no la conozca Busca la clave Baila suavito Busca la clave Busca la clave Y el que no la conozca Busca la clave Baila suavito Busca la clave Que no bailes suavito Si no conoces De la clave Aprende el sol Y el que no la conozca Para besar Baila suavito Para bailar Para gozar Entre mis más abracitos Busca la clave Que no bailes suavito Y el que no, no El que no la conozca Busca la clave Busca la clave La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 subiendo la escalera, ahí está Geo Den con los doctores Jonathan Indriago y Yuli Miró, 6.24 minutos, avanzamos con y la avanzamos con la identificación de la emisora y en breve seguimos con más, esto es Gerardo Méndez Castillo en son a través de Núez Partana 105.5 FM única y original Publicidad Te invitamos a escuchar Café, un programa dirigido a personas como tú que buscan un cambio y un buen vivir Café con Marta León De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Negrito, con lecho marrón El café sabe mejor con Marta León Café ¿Estás preparado para encontrar la casa de tus sueños? ¿Buscas esa zona donde la seguridad y la tranquilidad de tu familia no sean solo palabra? ¿O tan solo buscas esa excelente inversión donde el valor de tu propiedad aumenta? ¿Puedes encontrarla? ¡Claro que sí! Bienes Raíces en Orlando y Miami Contacta a Mari Gardonio Al correo o al número 001-407-625-6279 MariBienesRaíces ArrobaGmail.com O Mginvest4u ArrobaYahoo.com Mari Vienes Raíces Con más de 15 años de experiencia Y cientos de familias felices Que lo avalan Recuerda Con Mari Real Estate La casa de tus sueños La haces realidad Con el ruido de la mar Ice Tren El rey del tren delantero automotriz en la isla de Margarita Ice Tren Líder en aire acondicionado vehicular Y especialistas en reparaciones de bombas hidráulicas y cajetines de dirección Estamos en la calle Lozada, sector poblado, al lado de Motos en Paire El Mundo del Amortiguador Autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita Único con centro de diagnóstico computarizado El Mundo del Amortiguador Es distribuidor Monroe para todo tipo de vehículos Con técnicos especializados, calidad y garantía en la avenida Juan Bautista Arismendi Al lado de MRW El Mundo del Amortiguador Autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM Coge esa línea, Enrico Meyerro Decían que era la línea de la tarde Caballo fuerte que no podía fallar El favorito de todos y era un cobarde Que en un par de billetes no le fuera a apostar Salieron a grandes pasos en la carrera Yo todo lo había apostado buscando suerte Que en la pata de un caballo De que todo mi dinero Mal allí le parte un rayo A ese bandolero Aquel que me dio la línea Caballero y me falló La línea a mí me falló Todos se cayeron Porque la línea jugaron A Hugo Carlos Pizarro y Manoli Moré Y los billetes volaron Todos se cayeron Porque la línea jugaron Pues comandante me voy Con Roela y Mario Cora A ver si por fin ganamos Todos se cayeron Porque la línea jugaron A la guerra de Jucuama No es pierde el perdión Si señores, nos fregamos Todos se cayeron Porque la línea jugaron No sé si tendré razón Pero ahora a los caballos No les juego ni un vellón Todos se cayeron Porque la línea jugaron Me dicen Que a Javier Vázquez Hasta el caballo tumbaron Todos se cayeron Porque la línea jugaron Camina contigo Palipódromo vamos Sí señor ¡Pallá! A Javier Vázquez Que también limpiaron Que la línea jugaron A toditos nos pelaron Porque la línea jugaron Ya no se van los caballos Con los gallos se quedaron Porque la línea jugaron Y al maracuchito Jorge También lo pelaron Porque la línea jugaron La línea de Mike Collazo Pa' todos los que aportaron La línea jugaron Con besa Mike Pa' todos los que jugaron Agarra Guillermo Yogi Agarra Guillermo Yogi Perdí todo mi billete Porque la línea Cuando llegué yo a mi casa Mi mami me dijo vete Que ya no te quiero ver Perdí todo mi billete Porque la línea falló Vete a comer de la yerba Que le dan a los caballos A ver si te sientes bien Perdí todo mi billete Porque la línea falló A la vez de los caballos Me la juego con los gallos En la línea me quedé Perdí todo mi billete Porque la línea falló Me mangaron bien mangao Con el cuento de la línea Me han dejado bien pelado Perdí todo mi billete Porque la línea falló Arranca Mal caballo La línea falló Me ha dejado bien pelado ¡Aguien! La línea de la línea ¡Aguien! La línea falló Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Y tú andas diciendo que yo te dije así No seas a la vaciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer que tú procedes? No seas a la vaciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer que tú procedes? No seas a la vaciosa A la vaciosa yo no te enamoré A la vaciosa yo no te enamoré Con tu cuerpecito que sabes mover A la vaciosa yo no te enamoré Yo sin tu cariño me siento muy bien A la vaciosa yo no te enamoré Lo que hiciste conmigo lo harás con Miguel A la vaciosa yo no te enamoré En el drama de mi vida existe un papel A la vaciosa yo no te enamoré Eres tan bonita y no sabes querer A la vaciosa yo no te enamoré No, 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 no No, no me enamoré No, no me enamoré Con ese estilo que tienes mamita Con ese estilo que tienes mamita Yo no te quiero aquí No, no, no No, no me enamoré Yo quisiera saber lo que yo he hecho Pa' que inventarte es así No, no, no No, no me enamoré Con ese cuerpo y esa carita mujer Y tú no sabes vivir No, no, no No, no me enamoré ¡Gracias! 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 ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Si fue Marta o si fue José, acláramelo a mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Eres bonita y caprichosa, pero no eres para mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Yo nunca pretendí, mujer, quererte aquí. Yo nunca pretendí, mujer, tenerte y quererte a ti. ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? 6.37 minutos, alabanciosa, con el grupo libre, el conjunto libre del maestrazo, Manny Oquendo, alabanciosa. Yo no te enamoré. 6.38 minutos, seguimos en son, a través de Neospartana 105.5, FM, única y original. 04.26.988.50.23 para tu mensaje de texto. Buenas noches. Por favor, si pueden, son desangrado con Soledad Bravo. Queda para mañana, pendiente, seguros. Esto lo envía Rubén Guerra. Sí, Rubén Guerra. Ok, hermano Rubén, gracias por la sintonía. Para mañana, pendiente, porque tenemos unos cuantos temas ya solicitados para hoy. Entre ellos, un superclásico que critica duramente el racismo. Y se trata del maestro Roberto Angleró con su orquesta Tierra Negra. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. 6.39. Momento de hablarte de publicidad. Tenemos que hablarte del consultorio odontológico GeoDen. Ah, tienes unos kilitos de más, un sobrepeso, o incluso ya se convirtió en obesidad. Pues el consultorio odontológico GeoDen se preocupa por tu salud, no solo bucal, sino también tu salud corporal. Ofreciéndote la posibilidad de bajar de peso, de eliminar esos kilitos, con la casi milagrosa malla supralingual. La técnica que es mínimamente invasiva y 100% eficaz, fácil de colocar, fácil de retirar y con la cual puedes perder de 5 a 10 kilos en tan solo 4 semanas. No tienes nada que perder a menos que sea peso. Pierde peso de manera rápida y segura sin el temido efecto yo-yo, para que esos kilitos de más no vuelvan a ti. Aceptamos tu tarjeta de crédito y débito en la calle Libertador en Santa Ana. Pide tu cita e infórmate mejor con la doctora Yuli Miró al 0424-863-7647. 8-6-3-7647. La doctora Yuli Miró, atentamente en horario de oficina, espera tu llamada. Y también te hablamos de frigorífico Los Tabares, el papá de los frigoríficos en la isla de Margarita. Las mejores carnes, 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 carnes. Es carnita, carnita. Los productos cárnicos también están en la zona de autoservicio para que ahorres mucho tiempo. La charcutería, las delicateses, las exquisiteces, gran variedad en aceites de oliva. El cafecito también usted lo pide sin pena que con gusto se lo ofrecemos. El cafecito cordial por cuenta de la casa y los mejores cortes que ya es costumbre. Ya es costumbre y por supuesto la superpromoción continúa con plena vigencia. La superpromoción de los chorizos parrilleros para los amigos con ventas de parrillas y compras 10 kilos o más. Te dejamos el kilito en tan solo 70 bolívares. Increíble pero cierto. Frigorífico Los Tabares. Avenida Joaquín Maneiro. Entrando a pan tratar en carnes. Satisfacción total. Vamos entonces complaciendo peticiones con Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Sabroso tema. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro el presidente y el gobernador. Negro el abogado y negro el doctor, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negra la azucena. Negra la azucena. Y negra la tiza. Negra blanca nieve. Negra monaliza, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Pin, pin, un pin, 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 pin. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el día, negro fuera el sol Negro a la mañana, negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mataría Negro fuera el papa, y negro el ministro Los ángeles negros, negro Jesucristo, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mataría Ñaño, vengo a buscar una goma porque estoy agomado Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas Ahora si las quieres con vaina negra, te valen más caras Oye, menino, tú ves ese tipo blanco que está aquí Así blanco como tú lo ves, tiene el corazón Oye, ¿qué pasa, chico? Nada, que acaba usted de comerse la línea negra Muchacho, tengo una hambre blanca, ¿me? Vamos a jugar un billón Pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a ocho blanco Con el mingo negro Levantate y ponte duro De este mano bailador Lo que traigo el sabor puro Lo que traigo el puro sabor Lo que traigo el sabor puro Lo que traigo el puro sabor A la cara de bailador que venimos por todo Venimos tocando salsa con un sin bien en el lado Tú no dejes de bailarla Así que hablen tu tumba Agarra, 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 agarra tu pareja Agarra, agarra, agarra tu pareja No te quedes achatado Después no venga a decirme que no estabas avisado Pero después no vengas a decirme a mí que tú no estabas avisado Lo mío es una guaracha Lo tuyo es el rock and roll Sigue con tu guachi, guachi Sigue con tu reggaetón Oye, no sabe lo que le pierde Si nunca baila el luxo Lo tuyo es la chaca pura Lo mío es puro sabor Lo tuyo es la chaca pura Lo mío es puro sabor Háblame de rumba y mambo Da un son que están en tu brón No me hables a mí de chaca Fuera con ese tumba Háblame de salsa vieja De un guapo al con viento caón Háblame de rumba agostán Háblame de melón Háblame de rumba gorda Háblame de melón Háblame de salsa gorda De esa que es puro melón De un rumba bien sangrosito De un son bien afintado Háblame de salsa gorda De esa que es puro melón De la que me gusta a mí No me cambies el tumba Háblame de salsa gorda De esa que es puro melón De la que creen la gente Tremenda locura Y todos se sienten identificados El que tenga oídos te oiga Y el que tenga pie Te baile Con el campo antillano Háblame de salsa gorda De esa que es puro melón Te lo digo yo que no sabe lo que se tiene, que en una salsa no ha bailado, en la venezolana, uno me lao. Oye Melo, y vamos a darle las gracias a estos grandes deponentes de la salsa venezolana que han participado con nosotros, como lo son Rodrigo Mendoza, Cheo Venezuela, Pachaca, Ángel Flores, Dimas, Teo Hernández, Garry Machado, y es que el campeón de la salsa ha llegado, venga a Blamele Melo, gracias al conguantillado, venga a Blamele Melo, por esta oportunidad y por habernos invitado, venga a Blamele Melo, háblame de salsa vieja, venga a Blamele Melo, de la que viene un rico tumpao, venga a Blamele Melo, tú me decías que en la salsa estaba pasando, venga a Blamele Melo, yo prometo estarse equivocado, la salsa está pasando, venga a Blamele Melo, que la salsa está pasando, yo creo que usted está bien pelado, ahí están varios, Ángel Flores, el sonero caraqueño, también Rodrigo, bueno, otros tantos, pero esa voz, con un timbre ligeramente parecido al de Andy Montañez, es de otro buen sonero venezolano, de una camada relativamente reciente, de nombre Eloy Ríos, integrante del combo antillano, del maestro Fidel Antillano, también con la orquesta Caracas en su salsa, del mismo Fidel Antillano, y con participaciones importantísimas, por ejemplo, con ese proyecto que se hizo en el país, en el año 2007, se trata de soneros de la calle, ahí también participó Eloy Ríos, un caballero carta cabal, muy cumplido, con las grabaciones, muy puntual, cosas no tan frecuente, cuando se trata en un medio tan bohemio, como el artístico, el musical, saludamos al profesor Isber Salazar, gracias hermanazo, por la sintonía, a la gente de la orquesta Vendaval, desde el 79, dando guerra, y guerra, y guerra, saludos, Rosana Rojas, gracias por la sintonía, nuevamente, de verdad, contentos con el espacio, pero, como siempre, se hace, se hace, rápido, corto, pasa volando, el tiempo, de verdad, muchísimas gracias, si Dios fuera negro, con la orquesta Tierra Negra, fue lo que escuchamos anteriormente, nosotros nos vamos, 6.51, nos vamos tristes, contentos, porque la pasamos bien, pero tristes, porque queríamos seguir un ratico más, en este comienzo de semana, en este comienzo de semana, se despide Gildre Carrillo, desde el control técnico, Luis Felipe Roquet, en la edición y montaje, el licenciado Ramón Roquet Simosa, en la dirección de nuestra emisora, en la producción del espacio, y colaboradores de primera línea, Víctor Prada Vallés, y Miguel Miguelacho Oviedo, ante el micrófono, con todo el respeto y el cariño del mundo, Gerardo Méndez Castillo, hasta aquí llegó el son, por hoy, hasta aquí, llegó el melao, háblame de melao, en nombre, de frigorífico, los tabares, en carne satisfacción total, en Pampatar, y el consultorio odontológico, Geodent, les decimos, chao, y mañana a las 6, los esperamos, rumbón melón, patí, hasta mañana, chao. con mi ritmo bien sabroso, mi marco, vamos a gozar, con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar y a bailar, con mi ritmo bien sabroso, tengo que gozar y bailar, con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar mi rumba, Malanga es, 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 Baila para vacilar, conmigo bailando el cojo, conmigo bailando el cojo, bailando para mi, para bailar, tu vas a rosa, para que baile, para que goce, para que llena. Baila, 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 como los bailan ayer a jugar, conmigo bailando el cojo, conmigo bailando el cojo, conmigo bailando, noy baila, 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 conmigo bailando el cojo, la corda la ropa a morrer, la ropa a morrer, rosa, Música 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 Hasta aquí el son de Gerardo Méndez Castillo. Gracias por acompañarnos. En Nueva Espartana.